Ahora si den un fuerte fuerte aplauso al Señor por favor si son tan amables Bueno pues una clase más de seminario bíblico en esta clase que es el mundo del Nuevo Testamento En el seminario bíblico también se le conoce como introducción al Nuevo Testamento Y ya casi estamos por llegar al Nuevo Testamento, hemos estado aprendiendo acerca de la cultura romana Acerca de la cultura griega, la vida en los tiempos de Cristo desde el punto de vista de los romanos Sus fiestas, sus escritos, su cultura, su música, su literatura, etc. Y ahora estamos entrando en lo que es la religión judía, estuvimos hablando la semana pasada De que nuestro Señor Jesucristo, su religión fue la de ser judío Y les dejé de tarea, no sé si la hicieron, ver una serie titulada The Chosen Si empezaron a verla les felicito, nosotros ya llevamos un tiempecito Llevamos en la Season 2 con mis niñas y nada más vieran como le prestan de atención Están así y todos los días me piden ver por lo menos un capítulo No me piden teléfono, no me piden ver otra cosa, me piden ver The Chosen Y ha sido de gran, de gran bendición En esa serie ustedes van a ver un poquito acerca de la imaginación del escritor Pero también muchas partes de la Biblia, entre ellas algunas de las fiestas judías Que son de las que vamos a hablar en este momento Pero vamos a nuestras Biblias en el libro de Hechos 27.9 Y cuando lo tengan se ponen de pie por favor por reverencia a la Palabra de Dios Hechos 27.9, ya todos lo tenemos Dice así la Palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación Por haber pasado ya el ayuno, Pablo que? Les que? Amones, taba, ok Y luego que sucede? Diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida No sólo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave Que a lo que Pablo que? Decía Y siendo incómodo el puerto para invernar La mayoría acordó zarpar también allí Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta Que mira al noreste y sudeste e invernar allí Ahorita vamos a hablar más acerca de ese pasaje Pueden sentarse si son tan amables Dándole un fuerte, fuerte aplauso al Señor Alright, página 123 de sus libros Ya lo tienen? Nos quedamos en la fiesta de las Pascuas Verdad? La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel De Egipto, nuestra más grande Pascua Es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo Y que se entregó y se ofreció en sacrificio por amor a nosotros Para libertarnos de la esclavitud del pecado Y que con su sangre nos ha redimido, nos ha rescatado Y ha pagado el precio por nuestra salvación Hablamos ya acerca de la Pascua Hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de Pentecostés O fiesta de las semanas ¿En dónde vemos la fiesta de Pentecostés? En el libro de Hechos Ahora vayamos nuevamente al libro de Hechos Y vamos a ir A lo que es el primer capítulo del libro de Hechos Y el segundo capítulo Vemos primero la promesa Verdad que sí, de nuestro Señor Jesucristo Hechos 1, 8 Pero recibiréis que Poder Cuando que Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la Tierra Diga conmigo esa es la promesa En Hechos capítulo 2 Dice cuando llegó el día de qué De qué perdón De Pentecostés Estaban todos qué Unánimes Juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban qué Sentados Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Y asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba que Hablasen Y vemos que eran lenguas Que personas de otras ciudades De otras provincias Podían escuchar Entender Que los discípulos Predicaban el Evangelio En esas otras lenguas Y quedaban atónitos Y maravillados Pero que era la fiesta De Pentecostés Página 123 La fiesta de las semanas O día de los primeros ¿Qué? Frutos Día conmigo Día De los primeros frutos Era donde se ofrecían a Dios Y se entregaban a Dios Los primeros Frutos Era una fiesta de Primicias Se celebraba en el mes de Sivan Ya vimos cada mes Y a qué mes correspondería En nuestro calendario Siete semanas después de haber ofrecido La gavilla mesida Al día siguiente de la Pascua ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ¿Cuándo se celebraba? En el mes de Sivan Siete semanas después De haber mecido la gavilla mesida El día siguiente de la Pascua El día siguiente de la Pascua Venía La fiesta de Pentecostés El nombre Pentecostés Se originó del intervalo De 50 días Que había entre las dos Fiestas Día conmigo 20 Perdón 50 que Días Según la tradición judía Tenía lugar en el aniversario De la entrega de la ley En el monte que Sinaí ¿Se recuerdan lo que les dije La semana pasada? Se celebraba en el En el Pentecostés La entrega De la ley Del monte Sinaí El antiguo Pacto Y precisamente El Espíritu Descendió En el día de que De Pentecostés Abriendo así La puerta Para un nuevo Pacto ¿Verdad? Se entregaba En el viejo pacto La ley En el nuevo pacto Se entregaba El Espíritu Santo Que nos daría El poder Para predicar El Evangelio ¿Me siguen hasta ahí? Alright Vamos adelante entonces La característica Especial de ese día Era la ofrenda ¿Qué? Mesida Consiste en dos tortas De panes sin Levadura Hechas del grano ¿En qué? En sazón ¿Recién qué? Cosechado Aunque la fiesta No se menciona En la historia Del antiguo testamento Tiene gran importancia En el nuevo Por haber sido La época En la que el Espíritu Santo Fue derramado Sobre los discípulos ¿De quién? Del Señor Jesús Quienes en obediencia A su mandato Permanecían esperando En Jerusalén Pentecostés Fue el día Del nacimiento De la Iglesia Dígan conmigo Un nuevo pacto El nacimiento De la Iglesia ¿Cuánto le dieron Un fuerte aplauso Señor por favor? Ahora Dígan conmigo La iglesia ¿Qué es la iglesia? O mejor dicho ¿Quién es La iglesia? Porque nosotros Estamos acostumbrados A decir Voy a la iglesia Y en realidad Le deberíamos De llamar Templo A la casa De Dios Al edificio Donde se reúne La iglesia Pero en la iglesia Somos todos Y cada uno De nosotros Amén Ahora La iglesia Primitiva Dice que Cuando nació Y comenzó A crecer Se reunía ¿En dónde? En casas Después Para hacerlo Más cómodo Se comenzaron A construir Edificios Para poder Tener Esas reuniones Como iglesia Y poder hacer Ministerio Pero Mi pregunta Es ¿Por qué Ustedes creen Que está sucediendo Con la iglesia Lo que está sucediendo El día de hoy? Una iglesia Naciente Del libro De hechos Era una iglesia Llena de poder Diga conmigo Llena del poder Del Espíritu Santo Esa es la iglesia Que debemos De seguir siendo ¿Alguien dice amén? Una iglesia Dáselo fuerte al Señor Ese aplauso Por favor Una iglesia Que sirve a Dios Sin excusa Sin poner preguntas Sin poner excusas Porque excusas Hay muchísimas Pero la iglesia Primitiva Los discípulos Estuvieron dispuestos A entregar su vida Por amor A la obra de Dios Que Dios les había encomendado Vamos bien hasta aquí Era una iglesia Que perseveraba En la palabra Y en la doctrina De los apóstoles A la mayoría De la iglesia Del día de hoy No les gusta Perseverar en la doctrina No les gusta leer No les gusta estudiar ¿Me siguen hasta aquí? Mi esposa me dice Es que tú Quieres Hablarle a las niñas Como si ya fueran grandes Le digo Es que ya es tiempo Ya es tiempo Cuando Dios me latigó De manera cariñosa Que hablaba Con mis niñas De historia De la Biblia Y no sabía nada Dios me confrontó Y me dijo Esa es tu responsabilidad En uno de estos días Los que están leyendo El libro de Mateo Yo espero que todos Lo estén leyendo Lo que yo hago Es que tomo Esos pasajes claves Y les enseño Y les aplico Y en uno de esos pasajes Jesucristo nuestro Señor Dice en el libro de Mateo Tomen mi yugo Que es fácil y Ligero Es fácil de llevar Ligera es mi carga Yo les pregunto ¿Qué es un yugo? Y no sabían Que era un yugo Nunca habían escuchado De un yugo Nunca habían visto Un yugo Entonces Entonces que hice Les mostré En el internet Lo que es un yugo Y les puse Un video De dos bueyes Arando la tierra Con un yugo Y no solamente eso Les enseñé El significado De la enseñanza De Cristo Jesús Porque es Cristo nuestro Señor Hablando Tomen mi Yugo Que es fácil De llevar Si ustedes Les preguntan A mis niñas ¿Cuál era la profesión De nuestro Señor Jesucristo? Era carpintero Pero más que carpintero Era un craftsman En inglés Es decir Hacía cosas detalladas Él tenía fama Porque los yugos De él No lastimaban La enseñanza Del yugo Es que nosotros Debemos de permanecer Unidos a Cristo Para que a donde Él vaya Nosotros también vamos De manera Inseparable Unidos Juntos Todo el tiempo Cuando Cristo dice Tomen mi yugo Cristo está enseñando Nunca se separen De mí Porque los dos Bueyes van Juntitos Por el mismo camino Por la misma dirección A donde Cristo Nos lleve Ahí vamos Pero a la iglesia De hoy en día No le gusta Profundizar en la palabra Es demasiado aburrido Toma demasiado Tiempo Preferimos Que estén En el teléfono Nuestros niños Viendo videos Tontos Por horas En lugar De tomar Tres minutos Y mostrarles Un video De YouTube Para que aprendan Algo Para que sepan Que es un yugo Para que sepan Que es el saco De silicio Para que sepan Tradiciones judías Y de donde viene Y mi esposa Me dice Es que tomas Demasiado tiempo Le digo Ese fue El regaño Que me dio El Señor Ya están en edad De que sepan Que es un yugo Que es el saco De silicio Que sepan Las cosas Que leemos En la Biblia Y comenzar A enseñarles Y profundizar En la palabra De Dios Diga conmigo Nació una iglesia Que perseveraba En la doctrina Y que estaban Diga conmigo Unánimes Se reunían En casas Donde no había Carpeta Alfombra Donde no había Sillas cómodas Donde había Tierra Y la iglesia De hoy en día Ay a esa iglesia No voy Porque el lugar Está muy feo ¿Dónde estamos aquí? Ay a esa iglesia Yo no voy Porque las sillas No son cómodas Ay a esa iglesia Yo no voy Porque no hay A aire acondicionado Ay a esa iglesia Yo no voy Porque las fotos No salen bonitas Porque el stage design No está bonito Ah yo no voy A esa iglesia Porque Usted pongan Las excusas Que quieran Ya conmigo La iglesia Debe de ser iglesia La iglesia Nació Para predicar El evangelio Y continuar Con la obra Que comenzó Nuestro Señor Jesucristo Ver la salvación De las almas Alguien dice amén Alcanzar al perdido Restaurar al caído Ver a las almas Venir a los pies De Cristo Disipular A la iglesia De Cristo No importa Si estuviéramos Debajo De un árbol Seguimos siendo iglesia ¿Me siguen hasta aquí? El problema De la iglesia De hoy en día Es que se confunde Y piensa Que la iglesia Es un club Es un club social Y se nos Olvida El propósito Y la esencia De la iglesia Que es hacer La obra Del ministerio Y recibiréis Poder Para ser testigos Diga conmigo Para predicar La palabra Para predicar El evangelio Para que las almas Vengan a los pies De Cristo Para que la gente Conozca de Cristo Para que la gente Conozca la palabra De Dios Para disipular Mateo 28 19 Dice vayan Y prediquen Y prediquen Y prediquen el evangelio Y hagan Disípulos A todas las naciones Enseñenles Todas las cosas Que les he guardado Y aquí Yo estaré Con vosotros ¿Qué? Todos los días Hasta el fin del mundo Le hubiera dado Un fuerte aplauso Al Señor Ánimo Ya conmigo Eso es ser iglesia No es que me Complazca Complazca Con lo que yo quiero Y con mis deseos Eso no es ser iglesia La iglesia es ser Siervos del Dios Altísimo Amén Después vemos La fiesta De las trompetas O de año ¿Qué? Nuevo Ya vimos la fiesta De Pentecostés Lo que sucedió En el libro de Hechos Ahora vamos a la fiesta De las trompetas O las fiestas De año nuevo El año civil De los judíos Comenzaba El día primero De Tisri Durante todo el día De año nuevo Sonaban cuernos Y trompetas ¿En dónde? En el templo Miren la diferencia El primer día Del año nuevo Recuerden que hay Dos años nuevos En el calendario El año nuevo civil Y el año nuevo ¿Qué? Del calendario Religioso En los judíos Pero todo el día Del año nuevo Estaban sonando Cuernos y trompetas ¿En dónde? Así se debería De celebrar Un año nuevo Diga conmigo Cerca de Dios En el templo Ni un amén ¿Y qué hacemos nosotros En los años nuevos? En lugar de agradecer A Dios Comer pozole Ver películas Con la familia ¿Qué más hacemos? Relajear y hablar De puras cosas Que nada que ver En lugar de estar En la casa de Dios Recibiendo el año nuevo Y buscando El rostro de Dios Los no creyentes En lugar de tocar Cuernos y trompetas En el templo Lo que hacen Es tirar balazos ¿Verdad que sí? Para celebrar El año nuevo Mire la gran diferencia De cultura Desde que amanecía ¿Hasta dónde? Ya conmigo Imagínense los relevos Imagínate los relevos Todo el día Tocando cuernos Y trompetas ¿Me siguen hasta aquí? Hasta el atardecer A diferencia De la Pascua Y del Pentecostés Esta fiesta No atraía Muchos peregrinos A Jerusalén Porque se celebraba ¿En dónde? En las sinagogas Al igual que ¿Dónde? ¿Dónde se recibía El año nuevo? ¿En las sinagogas ¿Y en dónde? ¿Por qué? Porque Jesús Dios es el que nos permite Recibir un año nuevo Y permanecer en pie Hay bendición Cuando buscamos El rostro de Dios ¿Alguien dice amén? Yo sé que usted No va a dejar a su familia No le estoy pidiendo Que deje a su familia Pero muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué el pueblo judío Es tan bendecido? Aquí está el por qué Solamente son unas cositas Ellos son fieles A sus reglas A sus ceremonias A su A todo lo que ellos Tienen que hacer El libro de Neemías Declara En Neemías 8, 12 Al 8, 2 al 12 Que aquellos que Volvieron de la cautividad Celebraron La fiesta Haciendo ¿Qué? Leyendo públicamente La ley Con regocijo ¿Qué? Ustedes se recuerdan De esa parte De Neemías ¿Verdad? Venían del cautiverio Tenían años Sin haber escuchado La ley Sin haber escuchado La palabra de Dios Cuando empezaron A escuchar La palabra de Dios Comenzaron A compungirse Y empezaron A llorar Vamos bien hasta ahí Porque se leía Públicamente Amén Siguiente fiesta El día de la Expiación Propiamente El día de la Expiación Era un día De ayuno Más bien Que qué Que de fiesta Y así se llama En el Nuevo Testamento ¿Se recuerdan Lo que leímos En el libro de Hechos? Pasando el día ¿De qué? Del ayuno Diga conmigo El día del Ayuno Era una fiesta Una celebración Judía Hacían ayunos De hecho A nuestro Señor Jesucristo Los fariseos Lo criticaron Y lo cuestionaban ¿Por qué Tus discípulos No Ayunan? Y Jesucristo Les dijo ¿Acaso Tienen que ayunar Cuando yo estoy aquí Ustedes saben la historia Pero cuando yo me vaya Entonces es hora De ayunar Voltea el que está A tu lado Y míralo a los ojos Y dile ¿Cuándo fue la última vez Que ayunaste? Y luego nos preguntamos Que por qué estamos Como estamos ¿Verdad? Y que por qué Nuestras familias Están como están Trabajamos tanto Trabajamos tanto Para otras cosas Y dejamos lo principal Para el último Y lo último Es lo que nos hace llorar Y lo que nos hace Sufrir ¿Me siguen hasta aquí? Yo no sé De qué manera Hacerles el llamado A que dediquen tiempo Con sus familias Esa serie De The Showsen Mis respetos Para el autor Para el escritor Pero te hace ver De manera vivida Lo que siempre Nos preguntamos Y no podemos Entender al leerlo ¿Por qué La gente Que siguió A Cristo Lo dejó Todo Lo abandonó Todo Por seguirlo A Él Y ese Es el mismo Llamado A nosotros Dile al que está A tu lado Así es que Ayunar Como buenos Hijos de Dios Amén ¿Le puede dar Un fuerte aplauso Señor? Aleluya El rasgo Especial De este día Además de los Ordinarios Sacrificios Diarios Era la presentación De la expiación Anual Por el mismo Que Sacerdote Quitándose Sus ropas Sus ropajes Ceremoniales Y vestido Nada más Con la ropa Íntima De blanco Entraba Al lugar Que Santísimo Llevando Un incensario Lleno De brazas Tomadas Del altar Y con un Lebrillo Lleno De sangre Del Becerro Cada Cuanto Una vez Al año El sumo Sacerdote Entraba Al lugar Que Santísimo A ofrecer La ofrenda De expiación Y derramar La sangre Del sacrificio En el altar Para el perdón De los pecados Del Pueblo Esa sangre Derramada Es la sangre De Cristo En la cruz Del calvario Por medio De la cual Tenemos acceso Directo Al lugar Santísimo Confiadamente Hace el trono De su gracia Cuéntame un fuerte Aplauso al Señor Se recuerda Lo que sucedió En el día De la crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Hubo Un gran Terremoto Y la cortina Que dividía En el templo El lugar Santo De que Del lugar Santísimo Que sucedió Se rasgó Y se partió En dos De arriba Abajo Ustedes saben Que el escritor Tiene un significado Porque escribe Eso La especificación Que se rasgó De arriba Abajo No nada más Es porque Se le ocurrió Escribir Que fue De arriba Abajo Lo que está Diciendo El escritor Es que Nadie Podía Subirse Con la altura Que tenía Para rasgar La propósito De arriba Abajo Lo que está Diciendo Es solamente Dios Lo puede Hacer Y solamente La sangre De Cristo Hace que Nosotros Seamos libres Del pecado Y solamente El sacrificio De Cristo Nos da Lugar Y acceso Directo Al lugar Santísimo Ante el trono De la gracia Eso es lo fuerte Al Señor Vamos bien Hasta ahí Entraba Al lugar Santísimo Llevando Un incensario Lleno De brasas Tomadas Del altar Y con Un lebrillo Lleno De sangre Del becerro O del macho Cabrillo Como lo quieran Llamar Que había sido Muerto Como ofrenda Por el Pecado Al levantarse El incienso Como un velo Entre el sacerdote Y el propiciatorio El sacerdote Rociaba Este con la sangre Se repetía El mismo proceso Con la sangre Del macho De las cabras Que se había Presentado Como ofrenda Por el pecado También se rociaba Con sangre El altar Del incienso Y el altar De bronce Y estaba Fuera Del lugar Que Estaban Fuera Del lugar Santísimo Se traía Un macho Cabrillo Vivo Sobre cuya Cabeza Ponían Sus manos El sacerdote Confesando Los pecados Del Pueblo El animal En animal Vivo Se llevaba Al desierto Y allí Se soltaba Para dar A entender Que los pecados Del pueblo Habían sido Quitados Para siempre Quien lo hace De una vez Por todas Y no solamente Una vez al año Quien lo hizo Cristo Jesús Hizo nuestra expiación De una vez Y para siempre Dele un fuerte aplauso Señor Por favor Cumplidas Todas estas Ceremonias El sumo Sacerdote Se quitaba Las blancas Ropas Íntimas Se bañaba Y volvía A vestirse Con sus Ropajes Oficiales Después De lo cual Se continuaban Los sacrificios Que ordinariamente Se Ofrecían Mucho Del simbolismo Del día De la expiación Se aplica A quien A Cristo En el libro De los Hebreos Muchas De las funciones De su divino Sacerdocio Se describen En términos De ritual Del antiguo Testamento Porque no solamente Es el sacrificio De la expiación Sino que también Es el sumo Sacerdote En el judaísmo Moderno El día Del año Nuevo Y el día De la expiación Se unen Como días De tristeza Y sentimiento Durante los cuales El adorador Sincero Examina Su corazón Y busca Que El perdón De sus pecados Del año Pasado Para entrar Al nuevo Ya Cuantos Se entran En el año Nuevo De esa manera No a nosotros Lo que nos gusta Son los propósitos De año nuevo Pero no venir A los pies De Cristo Venir al altar En la iglesia Y decirle Señor Perdóname Por todo lo que No hice Que me has contado El saber hacerlo Bueno Y no hacerlo Como pecado Perdóname Por todos Estos pecados Cometidos Durante este año Y te ruego Que me des poder Dominio propio Y fuerzas Para ser mejor Este año En tus manos Me pongo En tus manos Me encomiendo Un tiempo Para Reflexionar Arrepentirse Y pedirle Perdón Al Señor Vamos bien Hasta ahí Esa es Día conmigo La expiación De que nos habla La expiación Entonces Día conmigo Del perdón De pecados El sacrificio Por el perdón De los Pecados Cristo Hizo posible Esa expiación Para nuestras vidas Después La fiesta De los Tabernáculos La fiesta De los Tabernáculos Se celebraba Cinco Días Después Del día De la Expiación Abarco Los días Decimoquinto El vigésimo Segundo Del mes En ella Se conmemoraban Las peregrinaciones En donde En el desierto Que es un Tabernáculo Un lugar Provisional Lo que los Israelitas Hicieron Que levantaban Tiendas Levantaban El campamento Levantaban Ese lugar De adoración Y luego Lo quitaban Y seguían Caminando A la tierra Que Dios Les iba A dar Entonces Se conmemoraban Las peregrinaciones En el Desierto Y era Fiesta De acción De gracias Al término De la cosecha Para celebrarla Se constituía Se construían Cabañas O enramadas En las que El pueblo Vivía Que Temporalmente Como recuerdo De los viajes De sus Antepasados Por donde Por el desierto En los Días sucesivos De la fiesta Se ofrecían Muchos Que Sacrificios Y para terminar Había Un gran Día De convocación Que en el Evangelio De San Juan Se llama El postrer Día Grande De la Fiesta Cuando usted lee En Juan 7 37 Vamos ahí Por favor A Juan 7 37 Juan 7 37 En el Último Y gran Día De la Fiesta Jesús Se puso En pie Y alzó La voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga A mí Y beba El que Cree en mí Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva Esto dijo Del espíritu Que había De recibir Los que Creyesen En él Pues aún No había Venido El espíritu Santo Porque Jesús No había Sido aún Glorificado Cuando Dijo Esto En los Días Sucesivos De la Fiesta Se ofrecían Muchos Sacrificios Y para Terminar Había Un Gran Día De Convocación Día Conmigo El Último Día De la Fiesta De los Tabernáculos En dónde Estaba Jesús Cuando se Puso De pie Al hablar Acerca Del espíritu Santo Que iba A venir En un Tabernáculo En una Enramada Celebrando La fiesta De los Tabernáculos Alguien Dice Amén Si ve Como ya Se nos Va abriendo El entendimiento De lo que Estamos Leyendo Estaban Celebrando La fiesta De los Tabernáculos Estaban En el Último Y Gran Día De Esa Fiesta Donde Se Hace Una Convocación Están Debajo De Una Enramada O De Una Tienda Donde Están Viviendo De Manera Temporal Recordando La Peregrinación Está Con Sus Disípulos Y Dicen El Último Gran Día De La Fiesta Jesús Se Puso En Pie Y Al Sola Voz Diciendo Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Que Y Beba En Donde Tiene Sed Donde Hay Abundancia De Agua En El Desierto A Quien Estaba Haciendo Alusión Nuestro Señor Jesucristo Recuerde Que Estaban Estaban Recordando La Peregrinación De Israel En El Desierto Ahí No Hay Abundancia De Agua Pero Si Alguien Tiene Sed Espiritual Venga A Mí Y Que Y Vean Y Beba El Que Cree En Mí Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Que De Agua Viva Hablando Acerca Del Bendito Espíritu Santo Que Hoy Habita En Cada Uno De Nosotros Cuanto Era un Fuerte Aplauso Señor Por Favor Vamos Bien Hasta Ahí El Cual Señalaba El Fin Del Año Eclesiástico Entre Las Ceremonias Del Día Surgidas Con Posterioridad A La Entrega De La Ley Estaban El Derramamiento Del Agua De Un Cántaro De Oro En El Altar Y El Canto De Ayer Que Es El Salmo 113 Al Siento Que 18 Donde Se Cantan Esos Salmos En La Fiesta De Los Tabernáculos El Encendido De Los Cuatro Grandes Candelabros Que Había En El Patio De Las Mujeres Y El Canto De Los Salmos Escogidos La Fiesta De Los Tabernáculos Por Naturaleza Era Popular Y Alegre En La Época Posterior A La Cautividad Se Añadieron Otras Dos Fiestas La De Las Luces Y La De Purim Vamos Bien Hasta Ahí Vamos A La Fiesta De Las Luces La Fiesta De Las El 25 De Kislev Se Menciona En Juan 10 22 Vamos Por Favor A Juan 10 22 Cuando Lo Tengan Pueden Decir Un Fuerte Amén Ya Lo Tenemos Ahí Los Judíos Rechazan A Nuestro Señor Jesucristo Dice Celebrábase En Jerusalén La Fiesta De La Dedicación Era Que Invierno Y Jesús Andaba En El Templo Por El Pórtico De Salomón Y Le Rodearon Los Judíos Y Le Dijeron Hasta Cuando Nos Turbarás El Alma Si Tú Eres El Cristo Dínoslo Abiertamente Que Fiestas Estaban Sucediendo Las De La Dedicación A La Fiesta De Las Luces Vamos Bien Hasta Ahí Tuvo Principio En El Año 164 Antes De Cristo Cuando Judas Macabeo Purificó El Templo Que Había Sido Profanado Por Antíoco Epifanes Y Lo Rededicó Al Servicio De Dios Cada Hogar Judío Se Iluminaba Profusamente En Esta Celebración Y Se Repetía La Historia De Los Macabeos Para Beneficio De Quienes De Quienes De Los Niños Corresponde Casi Exactamente Al Tiempo De La Navidad Cristiana Por Eso Mientras Nosotros Celebramos Navidad Que Celebran Los Judíos La Fiesta De Las Luces O La Fiesta De La Dedicación Y A Que Se Refiere Esa Fiesta O Que Celebra La Purificación Del Templo Después De Que Antíoco Epifanes Lo Profanó Durante La Época De Los Macabeos Y Se Lee La Historia De Los Macabeos De La Purificación Del Templo Vamos Bien Hasta Ahí Luego La Fiesta De Purim Esa No Nos Vamos A Detener Porque Ustedes Ya La Conocen Está En Este Nada Más Vamos A ver Aquí Un Poco De Información La Fiesta Se Celebraba Con Un Mínimo De Ceremonia Religiosa Siendo Más Bien Un Día De Fiesta Nacional Como El 4 De Julio Y El 16 De Septiembre Que Se Celebra En Estados Unidos De América Purim No Se Menciona En El Nuevo Testamento A Menos Que Se Tome Juan 5 1 Como Alusión A La Fiesta Había Algunas Otras Fiestas Ayunos De Menor Importancia Que Se Celebraban En El Judaísmo Del Siglo Primero Pero A Causa De Sus Insignificancias No Se Recuerda En Los Relatos Del Nuevo Testamento Denle Un Fuerte Fuerte Aplauso Señor Por Favor Vamos Hasta Ahí Entonces Ya vimos Fiestas Judías Ya Estudiamos Algunos De Los Simbolismos De Esas Fiestas Judías Ahora Vamos A ver El Sistema Educativo De Los Niños Judíos O De Los Judíos Entre Los Judíos De La Dispersión Desde Sus Primeros Tiempos Se Concedió Gran Importancia La Educación Porque Solamente De Ella Podía Depender La Perpetuación De Las Creencias Que Nacionales Si es Que Estas Habían De Sobrevivir Arrancados De Su Tierra Sin Defensas Militares Propias No Hubieran Podido Mantener Su Identidad Nacional Ni Mantenerse Ellos Mismos Como Grupo Separado Con Su Propia Cultura Y Vida Espiritual Ya Que En Los Tiempos De Esdra Se Leía Públicamente La Ley Y Se Daba Instrucción Sobre Su Significado Y Esta Clase De Educación Para Los Judíos Fue La Que Con Toda Firmeza Mantuvo Que La Sinagoga La Educación De Los Judíos No Se Divide Como Nuestra Educación Una Educación Cristiana Y Una Educación Que Secular Para Ellos Solamente Hay Una Educación Y Es La Educación Religiosa Porque El Estado Y La Religión Están Completamente Unidos No Hay Separación De Hecho El Poder Político Nosotros Estudiábamos En Clases Anteriores Venía De Quienes De Los Sacerdotes Y Los Reyes O Los Jueces En Israel Antes De Tomar Decisiones Consultaban A Los Sacerdotes Y Consultaban A Dios De Tal Manera Que No Hay Como Nuestro Sistema Educativo La Separación De La Religión Y El Estado Vamos Bien Hasta Ahí Entonces Se Utilizaron Las Sinagogas Para Educar Al Pueblo Judío Juntamente Con Las Sinagogas Se Desarrolló La Escuela Nunca Hubo En el Judaísmo Una Obligación Pública Educativa Como La Que Existe En Los Países De América Latina Actualmente Diga Conmigo Una Educación Pública Pero No Obligatoria Nosotros Hoy Tenemos Una Educación Pública Y Obligatoria Al Menos En Ciudades Grandes Porque En Pueblitos Donde Apenas Hay Maestros El Niño Deja De Ir A La Escuela Y Nadie Le Presta Atención Pero Si Es En Una Ciudad Más Grande Entra La Secretaría De Educación Pública Porque No Está Yendo Porque Deja La Escuela Etcé Y En Este País Ni Se Diga Aquí No Hay Forma De Que Ya No Quiero Ir A la Escuela Es La Educación Obligatoria Solamente Lo Pudieran Leer Que La Torá Escribir Y Ejecutar Ejercicios Aritméticos Que Sencillos Lo Único Que Querían Era Que Ellos Pudieran Recibir La Instrucción De La Torá Que Más Que Pudieran Que Leer Y Que Pudieran Escribir Y Uno Que Otro Ejercicio Aritmético Sencillo Vamos Bien En El Tiempo De Cristo Las Escuelas De Palestina Se Consideraban Tradicionalmente Como El Resultado De La Influencia De Un Famoso Fariseo Y Escriba Escriba Perdón Simón Ben Shatach Que Vivió Por El Año 75 Antes De Cristo Según El Talmud El Dio El Decreto Para Que Todos Los Niños Concurrieran A La Escuela Elemental Las Palabras Que De Él Se Citan Son Ambiguas Implicaría Que Todos Los Niños Concurrieran A La Escuela Ya Existentes A Que Se O Que Se Debían Organizar Estas En Beneficio De Ellos En Cualquier Caso A Simón Se Le Da El Honor De Aquella Reforma Por Medio De La Cual El Estado Proporcionó Maestros Para Los Niños De Las Provincias Y Debido Al Cual Funcionaron Escuelas A Los Pueblos Del País Vamos Bien Hasta ahí Jeseu Ben Gamla Instituyó Escuelas Públicas Para Los Niños De 6 A 7 A De Edad En Todas Las Ciudades De Palestina Se Concedían Un Maestro Para Cada Que 28 Que Niños Y Quien Era Ese Maestro Un Rabí Verá Que Si Es Decir Un Sacerdote Es Decir Alguien Del Grupo Religioso Para Enseñar Vamos Bien Un Maestro Cuando A la Escuela Concurrían 40 Se Le Daba Un Ayudante A Quien Al Maestro La Instrucción Era Limitada Pero Se Le Inculcaba Bien Antes De Que El Niño Fuera A la Escuela Debía Haber Aprendido Ya En El Hogar El Que El Shema O El Credo Judio Cuando Ustedes Están Viendo De De Shosen Hay una Escena Donde Jesús Está Compartiendo Con Los Niños Y Les Pide A Los Niños Que Repitan El Shema Ok Y Que Es El Shema Que Deberían De Repetir Vamos A Verlo En Deuteronomio 6 4 Les Parece Eso Los Niños Los Tenían Que Repetir En Sus Casas Deuteronomio 6 4 Ya lo Tenemos Lo Tienen Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y amarás A Jehová Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y Amarás A Jehová Tu Dios Amarás A Jehová Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Todo Tu Alma Y Con Todas tus Desde pequeñitos se les enseñaba a los niños en su casa a amar a Dios Y a saber que solamente hay un Dios fuerte y celoso y poderoso Este Shema al que se refirió el Señor Jesús cuando le preguntaron Cuál era el más grande mandamiento de la ley Eso está en Mateo 22, 35 al 38, ¿se recuerdan? Y ninguno de ellos se encuentra en la ley mosaica Sino en la educación que se les daba a los niños de pequeños y que está en Deuteronomio Debía haber memorizado también algunos pasajes del Torá, ¿quién es? Los niños no solamente deberían de aprenderse eso sino que tenían que saberse pasajes de la Torá De, diga conmigo esa es su educación cristiana Por eso en el ministerio de niños siempre se trabaja con los niños para que se memoricen ¿Qué? Versículos de la Biblia, eso es educación cristiana Mi mamá cambió el Shema por el Salmo 121 siempre se los he dicho a ustedes Antes de salir a la casa yo tenía que recitar el Salmo 121 Completito, de memoria y entonces podía dar un paso afuera de la casa para ir a la escuela A eso se le llama educación cristiana Yo les digo algo mis queridos hermanos, si teniendo educación cristiana La cosa en la juventud y en la adolescencia se pone color de hormiga Imagínense sin educación cristiana en la casa Sin saber Biblia, sin estudiar Biblia, sin memorizar versículos La situación se pone peor aún Ni un amén Si aman a sus hijos verá que sí Ayúdenlos a que amen a Dios con toda su alma Con toda su mente y con todo su corazón Denle un fuerte aplauso al Señor por favor También deberían de memorizar algunos proverbios más familiares Y algunos Salmos ¿Qué? Selectos Diga conmigo, tenemos mucho trabajo que hacer Si yo le pregunto a alguno de sus hijos que nos diga algún proverbio ¿Se sabrán alguno? A los míos ni les pregunte porque apenas empecé a trabajar con ellas Yo se lo he dicho con vergüenza Les reclamé a mis niñas y les dije Entonces ¿Qué están aprendiendo en la iglesia? ¿Qué les están enseñando en sus clases? ¿Qué está haciendo el ministerio de niños? Y que el Señor me reprende Dios ama el ministerio de niños de nuestra iglesia Porque me reprendió el Señor No es responsabilidad de ellos Ellos no pueden hacer en una hora de clases Lo que se supone que hagas todos los días tú en tu casa ¿Me siguen hasta aquí? Y ahí nació Proyecto Sabiduría Y estoy trabajando con ellas Ahora tenemos que ir al segundo paso Ya estamos trabajando en la lectura En el conocimiento Ahora hay que trabajar en la memorización Ahora hay que trabajar en que conozcan Algunos proverbios selectos de memoria Algunos salmos selectos de memoria Y sigamos trabajando ahí Cuando ya son jóvenes es más fácil ¿Cierto o no es cierto? Porque ya puedes tú decir eso Que si te memorizas esto Puedo darte oportunidad de esto otro El interés tiene Pies Vamos bien hasta ahí En la escuela tendrían que repartir las palabras Repetir perdón las palabras de la Torah Cuando el maestro dirigiera los ejercicios Acostumbraba el maestro Sentarse sobre una baja plataforma Teniendo a sus alumnos ¿Qué? ¿Sentados en dónde? Si se están imaginando la escuela judía ¿Verdad? Se imagina nuestro Señor Jesucristo De sus cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve añitos En la escuela judía Sentado a los pies de un maestro Escuchando y memorizando todo Y luego a los doce enseñando en la sinagoga En la sinagoga Dios es extraordinario Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor El maestro sentado en una pequeña plataforma Los alumnos sentados en el suelo Formando un semi Círculo alrededor del maestro Así como Pablo se sentó a los pies ¿De quién? De Gamaliel Eso está en Hechos 22, 22, 3 Ya estamos entendiendo mejor Las palabras de Pablo ¿Verdad? Yo soy judío de judíos Fariseo de fariseos Instruido a los pies de Recuerdan que los nombres llevaban Perdón, las escuelas llevaban nombres De grandes maestros de los sacerdotes Lo que estaba diciendo Pablo es Yo fui instruido en la escuela de Gamaliel Y por eso dice Yo fui instruido a los pies ¿De quién? De Gamaliel Una persona muy influyente Una persona muy sabia La cual dijo una gran verdad ¿Se acuerdan de esa verdad? A ver cuál fue esa verdad Si eso es de Dios Va a permanecer y no hay nadie Que lo detenga Pero si no es de Dios Al igual que otros que se han levantado Va a pasar y va a desaparecer Y mira si era de Dios Porque hasta la fecha Permanece Palabras del salmo Perdón del sabio Gamaliel Amén A medida que el discípulo avanzaba Recibía instrucción en la Mishnah ¿Y en el qué? En el Talmud Ya les enseñé que es eso Se demostraba ser Si demostraba ser inteligente Y observador Se acababa por enviarle A una de las escuelas profesionales ¿Para quiénes? Para los escribas Recuerden que los escribas Terminaban siendo intérpretes Y conocedores de la ley Porque eran los que la transcribían ¿Me siguen hasta aquí? La educación judía era Estrecha en sus límites Pero muy definida Se preparaba al estudiante Para hacer sutiles decisiones De definición Y para recordar exactamente Lo que se le había enseñado Distinciones, perdón Sutiles distinciones De definición Y para recordar exactamente Lo que se le había enseñado Si lo había estudiado Tenía que dominarlo Y podría por tanto Interpretar la ley Desde cualquier posible punto de Vista día conmigo Esa es nuestra meta Que nuestros hijos Entiendan el mensaje Del evangelio Y que entiendan La palabra De Dios ¿Ya ven la importancia De educarse En estas clases? Ahora su responsabilidad Es que todo lo que aprendemos Aquí Bueno no todo Pero lo más importante Ustedes se le enseñen A sus hijos ¿Vamos bien? Para eso nos instruimos Para poder educar A nuestros hijos Ni un amén Santo Dios No me asuste Den un fuerte aplauso Señor por favor Esto no obstante No se fomentaba Ni en el pensamiento Original Ni la investigación Científica Los rabinos De los tiempos De Jesús Eran astutos En la interpretación De minúsculos puntos De la ley Y en instrucción En sustanciales Cuestiones Casuísticas Pero descuidaban El conocimiento ¿Qué? Del mundo natural Al que le da Tanta importancia En los programas De las escuelas Modernas La escuela judía Dedicadas a conocer A Dios La ciencia El arte La literatura Las matemáticas La investigación científica Todo eso quedaba A un lado Hoy en nuestro tiempo Todo cambió Le damos Demasiado Énfasis A eso Y nos olvidamos De enseñarles A nuestros hijos Acerca de la palabra De Dios De nada Le sirve Que su hijo Sea un científico Un físico Un químico Un abogado Un doctor Si se va al infierno Por no conocer a Dios Pero glorioso El Señor Si su hijo Llega a hacer Todo eso Y aún Conociendo a Dios Porque Dios Lo va a usar Para bendecir vidas Alguien dice amén Dile al que está A tu lado Importantísimo Ahora si me preguntan Pastor Cuál va primero La educación cristiana En el hogar Amén La educación judía La educación judía Estaba Consistentemente ¿Qué? Integrada Porque cada rama De sus conocimientos Se mezclaba ¿Con qué? Con la teología La ley La ley La ley era el alma Del currículum Algún conocimiento De griego Y quizás un poco De latín Se permitía En las más avanzadas Escuelas Pero muchos De los raminos Miraban Con desagrado La ciencia De los gentiles Y no permitían Que sus discípulos Se entregaran ¿A qué? A ella Los judíos Favorecían La educación Vocacional Los raminos Tenían un proverbio Cualquiera Que no le enseña A su hijo Un oficio Le enseña A ser Ladrón Ya conmigo Que buen dicho Que buen dicho judío Cualquiera Que no le enseña A su hijo Un Oficio ¿Qué oficio Le enseñaron A nuestro Señor Jesucristo? Carpintería Le enseña A ser Ladrón ¿Me siguen Hasta aquí? Así es Que más vale Que su hijo Sea Con profesión Con oficio Con carrera técnica Pero que haga algo Amén Generalmente Cada niño Judío ¿Qué hacía? Aprendía Un oficio Un oficio Con el que Pudiera ¿Qué? Sostenerse ¿Se recuerdan Cuando hablamos Acerca de la economía En los tiempos De Jesús? Las provincias Y la gente Se mantenía Por sus oficios En el caso De nuestro Señor Jesucristo Él vendía Productos De madera Para su Sostenimiento Antes Y José También Y nuestro Señor Jesús Antes de entrar Al ministerio ¿Vamos bien? Según Los relatos Del evangelio El Señor Jesús ¿Era qué? Carpintero Posiblemente Maestro ¿Qué? Constructor Ya que la palabra Griega Que se traduce Carpintero También puede traducirse Como maestro Constructor O Albañil Es decir Que tenía Amplios Conocimientos En el área De la construcción Pablo Trabajaba Como fabricante ¿De qué? De tiendas Eso están Hechos 18 3 Esta saludable Insistencia Sobre la preparación Manual Hacía del judío Varón Un Judío Varón Un ciudadano Independiente Equilibrando Sus ocupaciones ¿Qué? Intelectuales Con sus habilidades ¿Qué? Físicas Y capacitándolo Para encontrar Ocupación Productiva Diga conmigo Ocupación Productiva ¿Qué le debes De dar a tus hijos? ¿Pero qué le da La sociedad De hoy A los hijos? Ocio Por eso Están Como están Por el Ocio Porque los Tenemos Clavados En el Device En el Dispositivo Me siguen Hasta aquí Y tenemos Que tener Cuidado Enseñarles A que Hagan Algo Con sus Manos Que se Llenen De tierra Que corten El pasto Que siembren Flores A que Agarren Un martillo A que Agarren Un taladro A que Hagan Algo ¿Alguien Dice Amén? Le hace fuerte Aplauso Al Señor Hoy todos Quieren Ser Youtubers O Gamers Verdad que Ay Dios Mío Hay una Un escrito Que dice O un Video No sé Ni que Sea Se Desmaya Alguien Y Pregunta Alguien Hay aquí Algún Doctor Alguna Enfermera Algún Bombero Algún Alguien Con conocimiento Médico Que nos Ayude No Yo soy Youtuber No Yo soy Gamer No Yo soy Influencer Nadie Se murió El pobre Que se Desmayó Porque Ya nadie Es nadie ¿Me siguen Hasta aquí? Ustedes Saben Que las Estadísticas En el área Donde yo Me muevo Por ejemplo La construcción Dice Que En Aproximadamente Diez Años Ya no Va a Haber Mano De Obra Porque Esa Generación No Quiere Trabajos Manuales Quiere Trabajos Desde Casa Oficina No Tiene Nada De Malo Eso Pero Nos Estamos Haciendo Poco A Poco Más Inútiles ¿Me Siguen Hasta Aquí? Si Tienes Que Pagar Para Que Alguien Venga Y Te Cambie Un Clavo Para Que Te Cambie Un Door Knob Para Que Te Cambie Un Ese Que Se Dañó De La Puerta Que Pega En La Puerta Imagínense Pagar Para Eso ¿Me Siguen Hasta Aquí? Es Increíble Es Terrible Y Conmigo Hay Que Sacarlos De La Hipnosis De Los Dispositivos Amén Apládele Fuerte Al Señor Por Favor Vamos A Hablar De Las Mujeres De Las Muchachas Las Muchachas Por Lo General No Se Educaban En Donde En Las Escuelas De La Sinagoga Eran Solamente Los Hombres Sino En Donde En Su Propia Casa Aprendiendo Artes Domésticas En La Preparación Para El Matrimonio Hoy Las Mandamos Sin Saber Si Quiera Guisar Un Huevo Dios Mio En Una Ocasión Le Preguntaron A Una Muchacha Recién Casada ¿Sabes Cocinar? Sí ¿Qué Sabes Hacer? Ay Hago Una Maruchan Que me Queda Tan Rica Te Te Digo De Verdad Esa Fue Su Respuesta Sabía Cocinar Una Maruchan Yo Quiero Que Mis Hijas Tengan Buenos Esposos Pero Mi Responsabilidad Si quiero Que tengan Buenos Esposos Es Prepararlas Para Que Sean Unas Excelentes Esposas ¿Me Siguen Hasta Aquí? Día Conmigo Aprendían De Mamá Aprendían De La Mujer Sabia Aprendían De La Mujer Virtuosa Del Libro De Proverbios Una Mujer Trabajadora Negociante Empresaria O Como Se Dice Hoy En Día Empoderada Tengo Que Ponerme Al Día En El Vocabulario Esa Es Exactamente La Mujer Del Libro De Proverbios Las Preparaban Para El Matrimonio Con La Caída Del Estado Judío La Diáspora Se Entregó El Elenismo En Palestina Al Contrario Las Escuelas Judías Expulsaron El Saber Griego Y Pusieron La Base Para El Rígido Sistema Que Hasta El Presente Caracteriza La Ortodoxia Que Judía La Vida Judía Se Caracterizaba Por Su Entusiasmo En Favor De La Educación El Estudio De La Torá Era Signo De Piedad Y El Devoto Que La Cultura Educativa Era Parte De La Religiosa El Pueblo Judío Conservó Un Alto Nivel Intelectual Que Muchos Gentiles No Tuvieron Me Sigan Hasta Aquí Hasta Hoy En Día En Donde Salen Los Mejores Descubrimientos En Israel En Donde Nace La Mejor Tecnología En Israel En Donde Nacen Descubrimientos Sobre Medicina En Israel Hasta El Día De Hoy Siguen Procurando Estar Activos Intelectualmente Amén Denle un fuerte Aplauso Señor Por favor Ustedes Me dicen Pastor Pero Para Qué Para Qué Saber Quién Fue Sócrates Aristóteles Para Qué Saber Todo Lo Que Nos Enseñan En La Escuela La Tabla Periódica De Química Los Ecosistemas Para Qué Saber Todo Eso Pues Para Saber Para Ser Un Poquito Intelectual Para No Permanecer Ignorante Para Que Sepas Y Sepamos Cómo Funciona El Mundo Que El Creador Del Universo Creó Valga La Redundancia Con Toda Su Perfección Pues Siguen Hasta Aquí No Para Hacer Los Súper Intelectuales Pero Para No Ser Ignorantes Así Es que Yo Les Recomiendo No Solamente Que Estudie La Palabra De Dios Sino Que También Se Eduque En Historia En Cultura En Ciencias En Matemáticas En Arte En Literatura Por Lo Menos Para Que Tenga De Que Hablar Con Alguien Me Siguen Hasta Aquí No Nos Cuesta Nada Ver Documentales Educarnos A ver Quien Fue Michael Angelo Todos Los Famosos En Literatura En Arte En Pintura En Escultura No Pasa Nada Simplemente No Somos Ignorantes Ustedes Saben Que A nosotros Los Cristianos Nos Tachan De Las Personas Más Ignorantes Ver Si Sabían Eso O No Lo Acaban De Escuchar Por Primera Vez Y Eso No Debe De Ser Así Nosotros Tenemos Que Ser Las Personas Más Conocedoras No Solo De La Palabra De Dios Sino Una Respuesta Para Cualquier Tema Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Por favor Vamos Adelante La Literatura Más Que Ninguna Otra Nación De La Antigüedad Los Judíos Son El Pueblo De Un Libro Otros Han Tenido Una Literatura Más Extensa Y Variada Y Hasta Más Antigua Pero Ninguno Ni Siquiera Los Griegos Que Vivieron En El Zenit Del Siglo De Pericles Demostraron Un Interés Tan Absorbente En Sus Escritos Nacionales Como Los Judíos Lo Demuestran Para Su Ley Para El Judío La Torá No Era Simplemente La Representación De Su Amada Cultura Nacional Era La Voz De Dios Ellos Tienen Un Libro Que Es La Palabra De Dios Los Samaritanos Se Dejaban Guiar Solamente Por Cinco Libros Por El Pentateuco Los Judíos Tenían El Pentateuco La Ley Los Profetas Los Salmos Los Proverbios La Palabra De Dios O El Canón Que Hizo Esdras Me Siguen Hasta Ahí Era La Palabra De Dios La Influencia Que Ejercían Las Escrituras Judías Canónicas Sobre El Nuevo Testamento Es Tan Manifiesta Que No Se Necesita Comentario El Señor Jesucristo Sus Disípulos Estuvieron Familiarizados Con ellas Desde sus Más Tiernos Años Jesús Reproducía Con igual Facilidad Porciones De la Ley De Los Salmos Y De Los Profetas Eso Está En Lucas 24 44 Las Tres Divisiones De La Biblia Hebrea Y Sobre Ellas Fundaba Como Base De La Autoridad Que Revelada Lo Referente A sí Mismo Por Medio De Frecuentes Citas Los Escritores Apostólicos Demuestran Perdón En los Hechos Y en las Epístolas Su Familiaridad Con el Antiguo Testamento Ya que Usan Ya que Usen El Texto Hebreo O El De La Septuaginta Griega Ok Un Solo Libro Diga Conmigo El Canon Que Hizo Esdras Ya sea En Hebreo O La Traducción Del Antiguo Testamento Al Griego Que Se Llama La Septuaginta Ok Vamos Bien Hasta Ahí Vamos A La Página 130 Por Favor Si Son Tan Amables Malaquías El Último De Los Profetas Más O Menos 450 Años Antes De Cristo Se Desarrolló En El Judaísmo Palestino Un Grupo De Producciones Llamadas La Apócrifa El Término Apócrifa Es De Origen Griego Y Significa Que Escondido O Recóndito O Secreto Cuando Se A Negocios Que No Deben Ser Revelados Al Pueblo Común Sino Solamente A Unos Cuantos Iniciados Con El Transcurso Del Tiempo El Término Se A Aquellas Obras Que Tenían Sabor Bíblico O Religioso Pero Que En Lo General No Se Aceptaban Como Escritos De De Autor Autoridad A Eso Se Le Llaman Como Los Libros Que Apócrifos Podía Leerse Con Propósitos Que Educativos Y Morales Pero Nunca Colocarlas Al Mismo Nivel Que El Texto De Reconocida Autoridad La Apócrifa Del Antiguo Testamento Aparece Como Parte Integral De La Septuaginta Estando Distribuida Por Todo El Texto Más Bien Que Agrupada En Un Solo Lugar Como Aparece En La Vulgata Latina Y Posteriormente En Algunas Versiones Inglesas Como Lo Son La Gran Biblia De 1539 Y La Versión Original Del Rey Santiago De 1611 Los Libros Apócrifos Dados En El Orden Acostumbrados Son Los Siguientes Primera De Que De Esdras Segunda De Esdras Tobías Judit Adiciones A Esther La Sabiduría De Salomón El Eclesiástico De Baruc La Plegaria De Los Tres Santos Jóvenes La Historia De Susana Abel Y El Dragón La Oración De Manasés Primera De Macabeos Segunda De Macabeos Este Orden No Es Cronológico Es Imposible Dar Fechas Exactas Pero Daremos La Colocación Aproximada De Cada Libro Con Relación Al Tiempo En Que Fue Escrito Tomándola Del Orden Propuesto Por Sterling Ok Ahora Presten Mucha Atención Aquí Esto Es Bien Importante Apócrifos Ocultos Que Más Obscuros Escondidos Recónditos Secretos Que No Cumplen Las Normas De Inspiración De Dios No Fueron Aceptados Al Mismo Nivel Como Palabra De Dios Diga Conmigo Son Buenos Como Historia Son Buenos Para Educarse Leerlos Para Cuestiones Morales Pero Nunca Leerlos Como Palabra De Dios Amén Amén Por si acaso Se encuentra Una Biblia Con Apócrifos En El Periodo Pre Macabeo Está Esdras Primera De Esdras En El 300 Antes De Cristo Tobías Por El Año 250 Antes De Cristo El Himno De Los Tres Santos Jóvenes Por El Año 200 Antes De Cristo El Eclesiástico 200 Años Antes De Cristo En El Período Macabeo La Plegaria De Los Tres Santos Jóvenes Por El Año 160 Antes De Cristo Judit Por El Año 150 Antes De Cristo Ad Ad El 150 Antes De Cris En El Periodo Post Macabeo Primera De Macabeos Entre El 90 al 70 antes de Cristo, segunda de Macabeos por el 50 antes de Cristo, la historia de Susana Incógnita, la sabiduría de Salomón, de Salomón por el 40 después de Cristo, sabiduría de Salomón Baruc por el 70 después de Cristo, segunda de Esdras y la oración de Manasés por el 100 después de Cristo aproximadamente, la mayor parte de estos libros fueron escritos en el tiempo Que medió entre el regreso de la cautividad y la destrucción de Jerusalén, periodo de resistencia Y de inseguridad, se recuerdan a eso nosotros le llamamos como, el periodo de que, del silencio El periodo intertestamentario donde no hubo profeta, no hubo palabra de Dios Quien fue el que rompió el periodo del silencio No, 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 Juan el Bautista Como esa voz que clama en el desierto, que prepara el camino para el Salvador Vamos bien hasta ahí, vamos adelante Fue insignificante el efecto que ejercieron sobre los escritos del Nuevo Testamento Estos libros apócrifos aunque a veces parece que encontramos referencias a ellos Eclesiástico 46, 16, Enoch agradó al Señor y fue trasladado parece Repercutir en Hebreos 11, 5 ok Pero de ahí en adelante no hubo repercusión alguna sino solamente era tradición Vamos bien No corresponden tan exactamente el uno del otro estos dos pasajes como para que se pudiera decir Que una cita, que uno es cita del otro Ambos pudieron haberse originado de comentarios independientes Hechos sobre la narración que tenemos en Génesis A continuación damos una lista de obras que nunca se han incluido en las escrituras cristianas Ni judías son escritos que nunca pretendieron pertenecer al canon y que tampoco se supone Se pueden considerar representativos de los puntos de vista de algún individuo o grupo El libro de los jubileos, el testimonio de los doce patriarcas, los salmos de Salomón Tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, la asunción de Moisés, Adán y Eva El martirio de Isaías, el libro de Noc, segunda de Baruc y los oráculos civilinos Cuando ustedes vean esos libros no les podemos prestar ni una clase de atención a sus enseñanzas Esos libros es como agarrar el libro del mormón y pretender que es palabra de Dios Así de sencillo, vamos bien hasta ahí Ustedes ahí tienen más información sobre esto Lo vamos a dejar por ahí, no nos interesa mucho Nos interesa más lo que es palabra de Dios Solamente para conocimiento porque yo sé que ustedes están leyendo sus libros, amén Amén, verdad que sí, eso gloria a Dios Y no vamos a hablar de la tradición, del Talmud, de todas las, la tradición oral etcétera Ustedes lo ven después, ya les he enseñado acerca de eso anteriormente Nos vamos a ir a la página 136 Las sectas del judaísmo Ahora vamos a dejar a un lado la religión, la esencia de la religión Y ahora nos vamos a ir a sus diferentes ramas de enseñanza o interpretación De los escritos sagrados El judaísmo no fue excepción en la tendencia humana hacia el sectarismo religioso Aunque su consistencia dentro del sectarismo fue superior a la que tuvieron otras religiones del mundo romano Ciertamente todas las sectas se inclinaban a ciertos principios legales Pero su énfasis fluctuaba desde el liberalismo hasta el racionalismo Y desde el misticismo hasta el oportunismo que Idéntico a las sectas del día de hoy El mismo principio Inclinados hacia principios legales Hacia el liberalismo, racionalismo, misticismo Hubo oportunismo político Vean cualquier secta hoy en día Y tienen las mismas características Vamos a la primera Diga conmigo los fariseos Hay tanto problema que le dieron a nuestro Señor Jesucristo los fariseos ¿Quiénes eran esos fariseos? Vamos a descubrir quiénes eran Ustedes saben quiénes hicieron que la multitud Se decidiera por Barrabás en lugar de Jesús Los fariseos Ahorita vamos a ver quiénes son La secta más que Grande y la de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento Fue la de quiénes Los fariseos Su nombre se deriva del verbo hebreo Parash Que significa que Separar Eran los separatistas o puritanos del judaísmo Que se apartaban de toda asociación con el mal Y que procuraban obedecer completamente cada uno de los preceptos de la ley oral Y escrita Diga conmigo Eran los legalistas De nuestra religión cristiana Los que prohíben ver televisión Los que prohíben ir al cine Los que prohíben Todo lo que usted sabe en el legalismo Que dicen que quieren Obedecer absolutamente todo Pero es donde más sorpresas te llevas Diga conmigo Los puritanos Los más santos Los que no puedes estar en el restaurante Escuchar un beat de una música no cristana Y hacerle así Porque lo escuchaste Y es normal, es música Porque ya pecaste Los que jugar videojuego Es pecado No importa si es el de Mario Bros ¿Me siguen hasta aquí? Los legalistas para que me entiendan ¿Ok? Los que dicen que ir al mall es pecado Y ahí es el diablo Ni una, me sé que quedaron bien Los que prohíben ir a la playa Porque es pecado Y el diablo está en la playa Y esas aguas están llenas de pecado ¿No los han escuchado? De verdad Ustedes creerán que no hay gente así Pero si la hay Aún aquí en nuestro estado Nada más que ustedes no están metidos A esa clase de iglesias Y ojalá que nunca se metan Si no van a salir corriendo No saben de Biblia Lo único que saben es tradición ¿Vamos bien hasta ahí? Como grupo aparte Tuvieron sus orígenes Poco después de los tiempos De los macabeos Y ya por el año 135 a.C. Se encontraban fuertemente establecidos Dentro del judaísmo Fundaban su teología Sobre todo el canon del antiguo Testamento compuesto por la ley De Moisés o Torah Los profetas y los escritos Para interpretarlos usaban El método ¿Qué? Alegórico Que permitía cierta elasticidad En la aplicación de los principios De la ley Si quieren saber más acerca De esta clase de método Les animo a que vuelvan otra vez A estudiar en Meneutica Ahí está en YouTube Y ustedes van a ver Toda esta clase de métodos De estudio Ley Perdón Principios de la ley O nuevas cuestiones Que pudieran surgir Atribuían grande valor A la ley oral O a la Tradición Por ejemplo En una ocasión Nuestro Señor Jesucristo Estando en el estanque Sanó a un paralítico Le dijo ¿Quieres ser sano? El paralítico dice Cada que yo trato De aventarme al agua Cuando viene el movimiento Me gana alguien ¿Se recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo Lo sana Y le dice Levántate Toma tu camilla Y anda Los fariseos Se enojan Se molestan Y en lugar De quedar asombrados Por el milagro ¿Saben cuál es su queja Y su reclamo? Que por qué El paralítico Que se había levantado Se atrevía A cargar Con su cama Si estaba prohibido Hacerse No lo prohibía La ley Escrita Lo prohibía La tradición Oral ¿Me siguen hasta aquí? Nuestro Señor Jesucristo Vino a cumplir Toda La ley Escrita Pero vino A poner En su lugar La tradición Oral Que no es De Dios Que Dios Nunca mandó Que nunca ordenó Y los La mayor parte De los problemas Que tuvo Con los fariseos Eran por cuestiones De la tradición Oral ¿Me siguen hasta aquí? Por eso había Tanto Problema Ustedes han Estudiado El pasaje Que dice Raza de víboras Sepulcros Blanqueados Eso tiene Un significado En contra De un fariseo Tan terrible Como ustedes No tienen Una idea Ojalá un día Hicieran un análisis Hermenéutico Nada más de esa porción Para que supieran Lo que se les está diciendo En ese momento Por sus tradiciones La cual Observaban Con toda Escrupulidad Escrupulosidad Perdón Creían en la existencia De quienes De ángeles Y espíritus En la inmortalidad Del alma Y en la resurrección Del cuerpo Había uno De ellos Que tuvo Una tremenda Lucha Que quiero Predicar Un día De él Una vez Que termine La serie De hablar Acerca De nuestro Señor Jesucristo Voy a hablar Un poco Acerca De este Gran hombre Llamado ¿Se acuerdan De él? Nicodemo Que tuvo Un papel Importante Después De la muerte De nuestro Señor Jesucristo Practicaban La oración Que Ritual Y el ayuno ¿Pero en dónde? En las plazas Públicas En las esquinas En el día De mercado Donde había Más gente Con el único Fin de ser Vistos Y ahí viene Cristo Y le dice Ustedes Cuando oren Y ayunen Entren a su Aposento Y cerrada La puerta Oren Y busquen A su padre Que ve Lo secreto Y cuando Ustedes Salgan Del ayuno Lávense Su rostro Para que Nadie Sepa Que están A los Fariseos Que amaban Hacer Oración Ayuno Y ponerse Ceniza En las Plazas En el día Donde había Más gente Para ser Vistos No lo hacían Por amor A Dios Sino Para ser Vistos Para su Propia Gloria Y diezmaban Meticulosamente Todas sus Propiedades Algunos Historiadores Dicen Que hasta De la Pimienta Guardaban El sábado Muy estrictamente Tanto Y el Comino Tanto Que ni Siquiera Se permitía La curación De quienes Ni El Corte Ocasional De espigas Tiernas Para comer Al pasar A la Vera De los Sembrados Eso ustedes Lo ven En Mateo 12 1 Y 2 Y quien Fue el Que sanó Jesús Y se recuerdan De esa parábola Y los Confronta Con sus Pensamientos Quien de ustedes No tiene un animal Que se le está Muriendo Va y lo rescata En el día De resposo O lo van a dejar Morir Y ahí la cosa Se pone Color de hormiga ¿Verdad que sí? Aquí hay una lista De siete tipos Farisaicos Que consideran Que se consideran Rígidos El fariseo Espalda Que exhibía Sus buenas Obras Delante De los Hombres Como quien Lleva Un bulto En Hombros El fariseo Espérame Un momento Que cuando Se le Buscara Por cualquier Motivo Si se hallaba En esos Instantes Ocupaba En alguna Buena Obra Rogaría Que lo Esperaran Un Momento El fariseo Ciego Que andando Por la calle Chocaría Con la Pared Por llevar Cerrado Los ojos En un Esfuerzo Por no Ver Una Mujer Para cuando Vayan a la Playa El fariseo Que Agachado Que caminaba Colgando La cabeza Para que no Fuera A descubrir Semiocultas Que Tentaciones El fariseo Calculador Permanente Que siempre Estaba contando Sus buenas Obras Para ver Si equilibraban El peso De sus Fracasos El fariseo Temeroso De Dios De Dios Que como Job Era Verdaderamente Justo El fariseo Amigo De Dios Como Abraham Aunque Muchos De los Fariseos Eran Tan dados A la Contemplación De sus Esfuerzos Para obedecer La ley Que a menudo Se convirtieron En exactamente Justos En su propio Que Concepto Desde su propio Punto De vista No a la Manera De Dios Ni desde La perspectiva De Dios Se recuerdan Que en una Ocasión Jesucristo Nuestro Señor Entró a la Casa de Mateo Y llegaron Unos Fariseos Y lo Cuestionaron Porque vuestro Maestro Come con Pecadores No sabe Quien es Mateo Que está Posando En su Casa Y comiendo Bien alegre Y ahí viene Una gran Parábola Se recuerdan Que parábola Los sanos No tienen Necesidad De médicos Sino Los Enfermos Extraordinario Verá que Si Aunque Muchos Perdón No Todos Eran Hipócritas Fariseo Fue aquel Nicodemo Que ardientemente Buscó a Cristo Cuando este Estaba en su Ministerio Terrenal Y que De nuevo Lo buscó Cuando A la Terminación De este Ministerio Uniéndose A José De Arimatea Compartieron La responsabilidad De sepultar El cuerpo Que responsabilidad Mis queridos Hermanos Responsabilidad Financiera ¿Me siguen Hasta aquí? Juntamente Con José De Arimatea Ellos pagaron Para que Nuestro Ser Jesucristo Tuviera Una Sepultura Vamos Bien Hasta ahí Aquel Apasionado Perseguidor De la iglesia Salo De Tarso Con respecto A la justicia Que es En la ley Fue Irreprensible Concedido Que era Fariseo E hijo De Fariseos Las normas Morales Espirituales Del fariseísmo Pudieron Haber Conducido Hacia Un sentido De justicia Propia Y secuentemente A la hipocresía Pero a pesar De todo Era muy Elevada En comparación Con las Del término Medio De su Época De todas Las sectas Del judaísmo Solo el fariseísmo Ha sobrevivido Sirvió de fundamento Al moderno Que Judaísmo Ortodoxo Que sigue El patrón Del fariseísmo En sus aspectos Morales Enemoniales Y Si ustedes Me preguntan ¿Por qué todavía El judío Ortodoxo Sigue esperando Al Mesías Por la influencia De los Fariseos Vamos bien hasta ahí Luego hay otra secta Llamada ¿Qué? Los saduceos ¿Pero quiénes Son Los saduceos? Descúbralo En nuestro próximo Capítulo En nuestra próxima clase Denle un fuerte aplauso Señor Por favor La semana que entra Vamos a hablar De los saduceos Los esenios Con la ayuda De Dios Vamos a hablar De los celotes No los celotes La De los celotes Gracias por ver el video.